¡Suscríbete al canal! ISIS atacó en tres puntos mediante atentados terroristas en París. No. Creo que hubo un atentado. Unas personas con una ráfaga de fusil mataron a muchas personas. Que hubo un grupo de personas del Estado Islámico que avaliaron a personas que se encontraban en un concierto. ¿Hubo el atentado? ¿Hubo el atentado que hicieron en un teatro y en otros lugares? No. No. No señor. No. Sí, no. No. No, concretamente no. La verdad no, no he mirado muchas noticias. Sí. La hora en Noticias Caracol. Buenas tardes y mucha atención. París vive una noche de terror. Por lo menos 60 muertos y decenas de heridos dejan varias explosiones y tiroteos en bares y restaurantes de un céntrico sector. Noticias Caracol. Última edición. Lo último en Noticias Caracol. Buenas noches y bienvenidos a esta emisión especial de última edición de Noticias Caracol. París vivió hoy una noche de terror. Por lo menos 120 muertos y decenas de heridos dejan varias explosiones y tiroteos simultáneos en al menos seis puntos de la capital francesa. Tan solo una toma de rehenes en un escenario de conciertos dejó 70 víctimas mortales. Estamos informando para ustedes desde las cinco de la tarde el momento en el que se presentaron varios atentados simultáneos. A los que se unen en este momento a nuestra misión les contamos que varios atentados simultáneos se presentaron. No, 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 Nico, vamos a ver en este momento es como es el despliegue. Alarma de bomba muy cerca acá al teatro Bataclan en este momento. Atención compañeros y amables televidentes, nos piden despejar la zona porque hay una amenaza seria de bomba. En Sebastopol, en Sebastopol, en este momento, Sebastopol es uno de los lugares, uno de los barrios más concurridos de París. Un barrio popular. La gente poco a poco comienza a retirarse acá de Bataclan. Yo le voy a sugerir a nuestro camarógrafo, por favor, Nicolás, enfoca a la gente y nos hacemos acá. Donde ustedes pueden ver cómo, cómo la gente empieza un poco a despejarse. Los medios de comunicación que estamos acá. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que es mi papá. El de comunicación se encargan como de ayudar a las potencias. Detrás de eso hay intereses creados por monopolios y me imagino popularidad debido a que de pronto París es una potencia. París es como más comercial entonces. El problema es la comunicación, exceso de comunicación.